Hablaremos de alquimistas, Rolón, ya que aquí estamos en una cruzada de desprestigio del alquimista para evitar que algunos espíritus inocentes caigan bajo las garras de alquimistas inescrupulosos que por otra parte son los únicos que existen. Así que contaremos historias de alquimistas y también de príncipes crédulos sin los cuales los alquimistas no prosperarían jamás. Entonces, lo primero que contaremos sucedió en Stuttgart a fines del siglo XVI. La región era gobernada por el duque de Württemberg, Federico I. En realidad Federico I tampoco era muy escrupuloso, en realidad no tenía escrúpulos ni tampoco dinero. Y no tenía dinero porque se lo había gastado en chantajes y en extorsiones para obtener permisos para que su ducado dejara de ser un feudo austríaco y fuera restaurado como feudo del imperio germánico. Es decir, problemas de jurisdicción cuya resolución costaba dinero. Entonces, hallándose el duque Federico I sin dinero, resolvió tratar de conseguirlo manteniendo una colonia de alquimistas que naturalmente buscaban la piedra filosofal, la piedra de toque, a los efectos de convertir metales innobles en oro, lo cual suele ser muy redituable. Es decir, un hombre con problemas económicos que resuelve apelar a alquimistas para ver si salía de pobre. A pesar de los fracasos de los alquimistas, el duque creía firmemente en la transmutación de los metales. Un día llegó a la corte de Federico un señor, Jorge Honaguer. El método de este señor Honaguer consistía en calentar plomo en un crisol. Así de sencillo. No es Honaguer, está mal copiado, es Honaguer. Bien. Después, había que dejar enfriar el crisol durante toda la noche en un laboratorio cerrado al cual nadie tenía acceso. Además, custodiado para que no se produjera ninguna intromisión fraudulenta. ¿Me entiende? Yo estoy, después de todo, ante usted, o Francisco I, dando prueba de mi buen alquimismo. De modo que caliento el plomo, lo dejo enfriar y le digo, bueno, cuando esto se enfríe, vamos a obtener oro. Pero ahora cerremos la puerta para que ninguno de mis secuaces pueda entrar y meter cachitos de oro para engañarlo a usted. Bueno, la verdad es que efectivamente cerraban todas las puertas, pero los resultados parecían ser buenos porque en algunas mañanas el duque encontró al entrar en el laboratorio algo de oro allí entre el frío plomo. Felicitó desde luego al alquimista, que en realidad recibía una buena paga. Ahora, aclaremos esto, me dirá usted, si tenía que pagar usted al alquimista, ¿qué ventaja obtenía con el oro que el alquimista sacaba? En realidad, el negocio del alquimista era obtener guita a cambio de un oro prometido. Dame guita ahora y yo después te lo devolveré en oro cuando estos experimentos que vos estás financiando rindas un fruto. Pague hoy y disfrute mañana. Exactamente. El caso es que todas las mañanas veían un poco de oro, hasta que una mañana entran y oyen unos ronquidos y adentro un cajón que había bajo la mesa, estaba escondido un ayudante del alquimista que tenía incluso unos pedacitos de oro en la mano, que era el nieto que era el encargado cuando se iban todos, tiraba el oro adentro y se durmió. Se durmió y bueno, y así, imagínese, quedó en evidencia el fraude de este alquimista y Federico mandó a procesarlo y en 1597 lo ahorcaron. Para dar un sentido simbólico a aquel ahorcamiento, el patíbulo utilizado era de hierro, pero fue pintado de dorado. De este modo, las muchedumbres que pasaban comprendían lo que el duque quería enseñar. En realidad creo que no comprendían nada, porque no se ve bien como podían advertir que bajo aquel dorado del patíbulo había hierro. Si vos ves un patíbulo dorado, ¿cómo sabés que abajo hay hierro? ¿De qué se trata? De que yo al ver el patíbulo comprenda la suerte que les espera a los alquimistas fraudulentos. Para eso tengo que saber que bajo el dorado hay hierro. No lo voy a saber si es que no me lo dicen. Y si tienen que decírmelo, es que entonces el simbolismo aplicado es ineficaz. Sí, no es tan claro. Bueno, no sé yo. Bueno, no sé. En cuanto al ayudante Dormilón de Von Auer, fue absuelto, inexplicablemente. Otro caso de alquimistas fraudulento fue este. Una banda de fabricantes de oro intentó allá a finales del siglo XVI estafar a Julio de Brauchbein. Los jefes de la banda eran un párroco de Turingia, llamado Philip Sommering, y otro párroco de nombre Abel Sharding. Discúlpeme, ¿no? Antes de entrar en contacto con Julio de Brauchbein, Sommering y Sharding estafaron a Juan de Sajoña. Lo estafaron como paso previo. Entonces ya con algún dinero, porque es necesario dinero para hacer una buena estafa, de manera que antes de hacer una buena estafa hay que hacer una mediocre. La mediocre se la hicieron a Juan de Sajoña, y la pasaremos por alto, desde luego. Ya con algún dinero, fueron a donde Julio de Brauchbein, y le prometieron incrementar el rendimiento de las minas de sal, y entregar al duque la fórmula de la piedra filosofal, después de cierto periodo de preparación. Recibieron un anticipo de dinero y vivieron con toda opulencia durante los tiempos de experimentación. Pero el aspecto diferencial del proceder de Sommering y Sharding era el siguiente. Para usufructuar el dinero obtenido, le pagaban a unos esbirros que recorrían los caminos de acceso al castillo de Brauchbein, y asesinaban a aquel que viniese con informes de otras cortes que pudieran perjudicarlo. Estaban haciendo todos estos experimentos en un castillo bastante retirado. Entonces, mantenían a unos esbirros que recorrían los caminos de acceso al castillo, y asesinaban a todo aquel que tuviera cara de venir a dar informes inconvenientes al bueno de Brauchbein. Así que todos los correos eran interceptados, y muchas veces asesinados. Después ocultaban los cuerpos. Era bastante complicado como procedimiento. No se puede hablar de una estafa refinada, ¿no? Sí, no eran de guante blanco. Sí, sí, no. No solo hacían eso en los caminos, sino que cuando en la misma corte del duque, alguien sospechaba del proceder de Sommering y Sharding, lo envenenaban. La tranquilidad de estos estafadores terminó cuando desde las cortes de Sajoña y Weimar no le enviaron ya correos, sino un ejército para avisar a Julio de Brauchbein acerca de su infortunio. Y así sucedió. Llegó un ejército que no pudo ser asesinado en su totalidad, y le dijeron a Julio, Julio, a ti te están engañando. Te están engañando, Julio. Una frase que desde entonces ha recorrido el mundo con gran éxito. Julio, te están engañando. Entonces Sommering y Sharding no tuvieron tiempo de escapar y bajo tortura confesaron su absoluta inhabilidad para construir cualquier piedra milagrosa y su culpa en todas las muertes. Digo yo como si la inhabilidad para construir piedras milagrosas pudiera ser relativa. Confesaron que era absoluta. Y fueron descuartizados en febrero de 1575. Nótese la crueldad de todas las penas impuestas a los falsos alquimistas. Hago notar esta crueldad justamente para desalentar a futuros alquimistas fraudulentos. El público asistente a la sala se ve suficientemente desalentado. Levante la mano aquel que piensa dedicarse a la alquimia fraudulenta en el mañana. Una señorita por acá, un señor. No tantos. Allá hay otra señorita. Allá hay otros. Sí, sí. Hay casi muchos más estudiantes de medicina. Sí. Hemos casi conseguido desalentarlos. Federico el Grande de Prusia tuvo problemas con alquimistas, pero no por su culpa, ya que él no era un hombre muy fácil de convencer. La verdad es que su corte estaba llena de transmutadores aficionados porque su ayuda de cámara, Karl Friedershoff, estaba interesado no tanto en la piedra filosofal o en el oro, sino en la inmortalidad. Un estado que algunos alquimistas decían poder prodigar, ya sea con el elixir de la juventud o con la transmutación del propio alquimista, etcétera, etcétera. Entonces aparecieron supuestos especialistas, como la señora von Knott Nagel y un señor llamado Tropp. Este hombre, Tropp, hizo una demostración de poderes transmutatorios y convirtió en oro un cacho de mercurio. Todo esto ante la mirada desdeñosa de Friedershoff, que en realidad quería ser inmortal, no instalar el trujollero. Entonces él lo echó. El tipo hizo oro y lo echó, lo echó. Quería ser inmortal y no rico. Le dije, tómesela inepto, me interesa solo vivir siempre. Allá por el año 1758, Friedershoff, Friedershoff, comenzó a probar los elixires que toda una caterva de alquimistas le mandaba desde Prusia. Y Federico, que era el jefe, recordemos que Friedershoff era la ayuda de cámara de Federico el Grande. Federico no hacía mucho. Por ahí rechazaba algunas sugerencias de su ayuda de cámara en el sentido de que probara los elixires que bebía. Le mandaban elixires de todas partes y esto se lo tomaba. Y dice, ¿quiere, Federico? ¿Un traguito? ¿Quiere un traguito? Sin compromiso. Mire si se vuelve inmortal y somos todos felices para todo el rato. Cada uno que llegaba con un elixir se lo daba a Friedershoff y este los probaba. Pero la salud de este hombre se resintió. Y claro. Imagínese. ¿Por qué sería? Tantos elixires para prolongar la vida, murió ese mismo año. En 1758. Porque parece que lo que mata es la mezcla. Murió en medio de grandes dolores. Recién entonces se indignó a Federico el Grande, su jefe. Claro, ¿para qué se iba a indignar anteriormente? Por ahí se indignaba y un elixir surtía efecto y su ayuda de cámara se convirtió en inmortal y él se había indignado inútilmente. Entonces recién cuando murió Friedershoff, única manera de demostrar la falla de los elixires de la inmortalidad, Federico se indignó. Y ahora sí. Incluso ese estado le duró un buen rato. Tanto es así que tiempo más tarde se presentó en Prusia nada menos que el conde de Saint-Germain, el famoso inmortal, como saben ustedes, ¿no? Aquel hombre que había realizado sus mejores hazañas después de muerto. Era, como bien saben ustedes, supuesto dueño de los secretos que buscaba el finao Friedershoff. Llegó tarde, ¿no? Cuando uno ya está muerto, ya es tarde para iniciar procedimientos de inmortalización. Pero en cualquier caso Federico hizo que lo echaran a patadas. A Saint-Germain. Acerca de echar a patadas a Saint-Germain, debe decirse que Federico el Grande no fue el único. Hemos hablado aquí muchísimas veces de Saint-Germain. Y el otro día descubrimos con un amigo que algunos personajes históricos son muy visitados por aquellos que dicen haber sido muchas personas a lo largo de distintas vidas y de distintas reencarnaciones, ¿no es cierto? Comentábamos la tendencia de los postulantes a reencarnar en decir que han sido en otras vidas personas famosas. San José, Alejandro Borgia, Alejandro de Macedonia. Habiendo una minoría de personas notables y una mayoría de cuatro de copas, resulta extraño que todos los reencarnados digan haber sido nunca menos que Lenin. O no menos que Federico el Grande, recién nombrado. En la época de Federico el Grande, sin embargo, no decían haber sido Federico el Grande porque el verdadero Federico estaba ahí vivito y cuidado. Es más, distintos reencarnados aseguran haber sido, por ejemplo, Alejandro Borgia. ¿Cómo es posible que varias personas hayan sido Alejandro Borgia? Pero puede ser... A ver... Estoy pensando en los viaductos, en estos nudos de vidas y de vidas, como el empalme San Vicente, como de Ferrari, o como Frankfurt. Entonces, imaginemos una especie de árbol genealógico que en lugar de arborizarse hacia arriba, se va entronqueciendo hacia arriba. De suerte que por ahí varios que hemos sido distintas personas registramos una convergencia en Alejandro Borgia. ¿Se entiende? Sí. Hagamos lo más simple. Supongamos que nosotros tres Sí. Hemos sido. Hemos sido. Elija bien, ¿eh? Pongamos por caso y iba a decir el nombre de un criminal, pero bueno, Al Capone. Sí. ¿Y por qué no? ¿No se puede un alma convertir en tres? Yo en otra vida era Al Capone, dice Rolón. Yo también. Yo también. Y dice Gillespie. Yo fui en la parte. Lo hemos demostrado. Pero no me diga que no le llama la atención esta nueva manera de reencarnar. Sí. Que vendría a solucionar un gravísimo problema que tiene la teoría de la reencarnación. Que es el escaso abastecimiento de almas. Sí, sí. La población crece. La población mundial es en este momento tan grande que se necesitan almas nuevas. Calcule, el imperio romano a lo mejor tenía 10 millones de habitantes. Y ahora esa región tiene centenares de millones de habitantes. O sea que hay muchas almas que no saben de quién descender. No saben dónde está su pasado. Pues ahí está. Acabamos de solucionarlo. El alma es como una ameba, dice usted. Es como una ameba. Exactamente. Y algunos, como Alejandro Borgia, se han, no sé si dividido, pero se han arborizado. Yo he sido Alejandro Borgia, usted también. Usted también. Así que lo dice convencido. Solucionan problemas, sí, sí. No, al Capone. Al Capone también. Bueno, también. Ah, que puede darse esa conjunción también. Sí, sí, sí. Hemos sido al Capone. Al Capone yo fui dos veces. Yo sonodito al Capone. Bueno. A la China. Bien. Discúlpeme, ¿no? Discúlpeme. No, ¿cómo no lo voy a perdonar? Si usted es Capone. Estoy loco yo. Bueno, el caso es que se murió, este hombre. Sí. Ya había terminado la historia cuando se murió de la ayuda de cámara en virtud de la de la acción mortífera de los elixiles de la inmortalidad. Así que esa era la historia de Fredes. La última historia que yo quería contarle. Aunque en realidad lo que yo quería era establecer esta doctrina de la reencarnación que admite división de almas. a prima a segunda a tercera. ¿A quién quiere dedicar esto? Estas historias marcan, Alejandro, me parece a mí el peligro de la desmedida fe. de la fe digamos que no se sustenta en nada que es solamente fe en sí misma. Digo, porque los arduos castigos a los que se los sometía a los alquimistas estaban en relación a la esperanza que se tenía en ellos. Me parece que ahí había una bronca por haber sido tomado por Giles porque le creían en serio creían mucho en esto y me parece que no es cuestión de tener así una fe tampoco como la del amigo Fredesdorf a quien estoy a punto de dedicarle porque me gusta esto de decir bueno, yo juego si quiero algo quiero la inmortalidad no me venga acá con un lingote con dos anillos con dos alianzas yo quiero la inmortalidad y ese juego grande me gusta pero lo dejo en duda por esta cuestión también de ir tomando sin ton ni son de tener una fe totalmente desmedida y patológica y fíjese Alejandro que también esto remite a una cierta cuestión un poco psicótica que tiene que ver con la literalidad con que se toman las cosas cualquier cualquier buen aprendiz sabe que esta transmutación es una metáfora y aquellos que la toman en serio lo toman de un modo psicótico como aquel que le dicen cable más alto y se para arriba de una silla ¿y qué otra cosa va a ser? bueno hemos ido a buscar discos de tangos o canciones criollas relacionadas con la alquimia con la transmutación de los metales etcétera y el discotecario no estaba ¿como la vida la del alquimista no la teníamos? no, no la tenía y el discotecario suplente nos dijo que tenía una piedra de toque que convertía los discos de los muchachos de antes en discos de charlo pero al final conseguimos un fragmento de el gallo de oro el gallo de oro ¿cómo se convierte un gallo en oro si no por una piedra de toque ¿no? los gallos casi nunca son de oro el gallo de oro tiene que ver con los alquimistas es una es una ópera de Rimsky-Korsakov tal vez la última una de las últimas que es un cuento rarísimo alguien creo que un alquimista finalmente le regala a un príncipe un gallo de oro cuya función es alertar los gallos siempre alertan a través de un kikiriki kikiriki que aprovecho que está usted Gillespie para decirle que en esa obra el kikiriki del gallo está afinado está hecho por una trompeta aguda todo el tiempo miren que lindo rol cada vez cada vez que el gallo hace kikiriki algo así como el rotativo del aire jajajaja entonces bueno cada vez que vienen los enemigos el gallo bueno y por ahí aparece una princesa ajá el el rey o el príncipe se enamora de ella pero es un hombre ya grande y entonces para la princesa parece que no le gusta mucho al final el astrólogo al final de la obra ya para terminar la cosa el alquimista o el astrólogo le dice al público que todo es inventado menos él y el gallo y había un como se llama diakilev diakilev era un un coreógrafo ruso el más famoso probablemente que había yo siempre pienso en esta historia cada vez que hacemos algún casting ya va a ver por qué porque él había resuelto que en esta ópera en la escena estuvieran bailarines que fingieran cantar mientras en el foso junto con los músicos estaban los cantantes por aquella vieja historia que el que baila bien canta mal y viceversa pero eso pasaba en el gallo de oro así que vamos a escuchar una bella melodía creo que es el himno al sol en la versión de Fritz Kreisler si bien este es un himno coral me parece Rimsky y Korsakov siempre hacían unas óperas imposibles de poner en escena esta era una y otra que yo siempre recuerdo es el zar saltán que tenía al menos una escena muy curiosa todos conocen el vuelo del moscardón ¿no? bueno el vuelo del moscardón en realidad es una parte de esa ópera y hay una escena en que se va en barco una dama y el enamorado de esta dama se convierte por artes mágicas en moscardón y vuela detrás del barco y lo sigue y en el momento en que sigue el barco la orquesta toca el vuelo del moscardón pero después el moscardón canta ¿cómo hace usted para que un cantante de ópera haga el papel de moscardón? imagínese a Plácido Domingo que es un pedazo de hombre un muchacho grande un muchacho grande con un par de hadas ahí unas antenitas cantando respuesta escondiéndose atrás del telón y haciendo el resto de los actores como que se sacan como que se espantan el tipo allá atrás que se lleve bueno pero no me nieguen que es una dificultad si, si, si este argumento el gallo de oro era de Pushkin y escucharemos ahora el himno al sol de la ópera el gallo de oro compuesta seguramente pensando en alquimistas como que alquimistas era uno de sus personajes en la versión de nuestro violinista preferido el querido Fritz Kreisler